¿Y si brinca? Varias veces, gana el dólar a ella, se lo doy de regreso. No, pero tiene que enseñar, enseñarle. Si está fregado, pero está relleno. Si, que ya no voy a hacer si él ni escarada ni viene. No, es que si, es que se me da, pero no. No viene. Pues ya vemos a Coco entonces, para allá. Aquí lo puede hacer un montón de veces. Es que si usted da 5 dólares, 10 dólares, y hacen las 10 brincadas, entonces le doy una. Tiene que brincar a todos. No, pues no, 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 no. Si hace más. Hay que poner los pies ahí. Te va a cuidar donde se vaya a caer. Están listas a caer parada. Espera. Se parece a los perros. Ustedes brinca, brinca hasta que llegue al brinca 2. Al cunches. No se vaya a caer. Ajá. Ajá. Déjele que se puede. Déjole, borra, borra, borra. ¡Sí! ¡Puede! ¡Arriba impulso! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No sé cómo se va! ¡Pone los dos pies ahí! ¡Es difícil! ¡No puedo! ¡Ya perdió el dólar! Lo siento, perdí un dólar. ¡Pones el tilín vos! ¡Otra alguien que quiera pagarle! ¡Páyanle! ¡Páyanle! ¡Pero está bien difícil para ponerse! ¡Páyanle! ¡Páyanle! ¡Prófate! ¡Venlo a otro! ¡Venlo a otro! A ver si tiene que proporcionarla. ¡Vaya, ya! ¡Impúnsate, Randy! ¡Y brinca, Randy! ¡Vamos! ¡Brinca, Randy! ¡Impúnsate! ¡Pum, pum! ¡Ranta en casa le da! ¡Hasta que lo logre! ¡Logramos a quitar el dólar! ¡Ya ya perdí! ¡Ya ya perdí el dólar ya! Es bueno dar más oportunidad para ver uno que lo logre. ¡Ya ganó ella! ¡Ya ganó un dólar! ¡Vaya, guapa! ¡Un dólar! ¡No puede, guagua! ¡Tenemos mujeres que venden dólares! ¡Vamos! ¡Brinca, brinca! ¡Sí, brinca, brinca! ¡Tiene dos oportunidades! ¡No voy a pagar un dólar pero se las va a buscar! ¡No! ¡Es para los que me quieren! ¡Es para los que quieran! ¡Yo no quiero hacerlo! ¡Para nadie! ¡Qué bien! ¡Porque no inventamos eso antes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La verdad que siempre va a ganar el dólar porque nadie! ¡Cómo no! ¡Porque si a alguien le digo yo! ¡Alguien dice yo sé eso! ¡Yo puedo! ¡Yo voy a brincar 5 veces, 10 veces y me vas a dar 10 dólares! ¡Pero tú me vas a dar 10 dólares! ¡No! ¡Yo me refiero a los que participan antes! ¡No! ¡No! ¡Pero tendría que saber ella hacerlo también! ¡Ella ya perdió un dólar y nadie ganó! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie va a superar eso! ¡No! ¡No! ¡No me gusta! ¡Siempre van a perder el dólar todos los caparroquitos porque es bien difícil! ¡No! ¡Pero ¿sabe qué es lo que a mí me llega? ¡Cómo no! ¡Que esta es una mujer emprendedora! ¡Sí! ¡Que de una u otra forma ella se anda ganando la vida y se anda ganando ese dólarito! ¡Alguien va a ganar! ¡Alguien va a ganar! ¡Sí! ¡Tiene que darlo sin cobrar! ¡Alguien va a ganar! ¡Sí! ¡Tiene que darlo sin cobrar! ¡No! ¡Y si usted sabe para qué es esto! ¡Pues! ¡Ahí te ponen los dos piezas! ¡Sin pulso y rinque rinque rinque! ¡No! ¡Pero debería de dar la muestración! ¡Porque sería bonito! ¡Sería bonito! ¡Sería bonito! ¡Ahí se puede! ¡Así se mueve en los canales! ¡Que siempre hay una instructora! ¡O sea es que tenga modelo! ¡Hay una modelo que lo hace para que... ¡Me va a convencer y no! ¡No lo quiero hacer! ¡Ya! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Es su trabajo mamá! ¡Tenía que hacerlo para que vea si se puede! ¡Ah! ¡Si se puede! ¡Si se puede es lo que puede! ¿Usted no puede? ¡Ah bueno! ¡Ah! ¿Usted está diciendo que se puede? ¡Si se puede es lo que puede! ¡Queda aclarado! ¡No! ¡Yo no puedo! ¡Queda aclarado! ¡Ay Dios mío! ¡Me gusta su honestidad! ¡No! ¡Yo no puedo haberte dos de esas en ese volado! ¡Y luego los veinte volados que usted quiere! ¡Yo sí! ¡Ja ja ja ja! ¡Sí! ¡Písale a nadie! ¡Yo sí puedo! ¡No! ¡Esa de las mujeres es práctica! ¡Practica! ¡Por eso! ¡Yo sí practicando, practicando! ¡Es equilibrio más que todo! ¡Ajá! ¡Es equilibrio y práctica! ¡Y por ahí! ¡Váy, váy, váy! ¡Váy! ¡Váy! ¡Sí! ¡Máñana es bastante! ¡Ahá, te lo que diga yo! ¡Eh! ¡Quiero ver a quien te lo haga! ¡Váy! ¡Váyan ya Marbella! ¡Aguro! ¡No, no, no! ¡No lo que pueda! ¡Claro las estas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y allá! ¡Váy! ¡No te va a pregar esto! No, por eso le tienen que dar los 20. No, me dan 20 dólares y ya hace las 20 pescadas, le doy de regreso los 20 dólares. No ha perdido nada. Ah, no, pero tampoco ha ganado. No lo brincando. ¿Qué pasa si es solo 20 dólares? Sí, sí ha ganado el insulto de alegrar a usted. De ganar al punto. Háganlo usted, yo le voy a cobrar un dólar. Sí, yo le pagaba también. No, pero no le voy a cobrar un dólar porque lo hagan. Yo lo rento por un dólar para que brinque. Ahora gané un dólar para que usted también. No, no lo demás. Es que yo no lo, yo no quiero para dar esto. Ajá, yo le quita un niño. Un niño que quita. Ella es como uno que tiene para quitar. Ah, yo todavía puedo caer de acuerdo. Padre, saque los 10 dólares que estamos en el cuento. Eso sí, si va a volar tiempo helado, usted pierde los 10 dólares. Sí. Sí, sí. Pero el bote lo anda yendo, ¿ve? Va a perder las 10 pesas, hombre. Bueno, ahí Fidel va a intentarlo. ¿No lo va a intentar? Los 10 dólares, va a intentar. No, 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 no. No, es que ya lo han hecho. Yo aviso que lo hacen. Tiene que dar un video para que vean. Es que si lo hacen, debe ver un video para ver si lo hizo y que si te puede. Si, si, puede. Bueno, porque no pudo Tilín, que es un tigre. Vaya Tilín, inténtalo otra vez. Dale show. Por el mismo dólar. Por el mismo dólar. Por el mismo dólar. Por el mismo dólar. Tiene que dar 100 brincos. El dólar, el brinco, 10 dólares. Tiene que dar una oportunidad, tal vez no logra. Si, el juez. Toma, vaya. La oportunidad, por el mismo dólar. Por el mismo dólar, va. Tres intentos, Tilín, tres intentos. No, dos dicen. Tres, tres, tres. Un brinco, un dólar. Tres brinco, tres dólares. Tres brinco, tres dólares. Dale, dale. Ya estaba. Dale, dale, dale. Dale, dale. Si se puede, si se puede. Un brinco, un dólar. Tres brinco, dos dólares. Tres brinco, tres dólares. Cuidado, cuidado. Equilibrio, equilibrio. Equilibrio, equilibrio. Renco, renco, renco. Dale, dale, dale. Ya estuvo. Bueno, pues aquí tenemos a María Castro, que anda viendo cómo ganarse sus dos dólares. Ya, pero no, porque ya veo el botecito ahí. Pero uno tiene que ganarle varios. Pero uno tiene que ganarle varios dólares. Pero uno tiene que ganarle varios dólares. Pero uno tiene que ganarle varios dólares. Pero uno tiene que ganarle... Establo allí comer... ¿Cómo se llama esas cosas? ¿Brinco, brinco? Brinco, 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 brinco. Pero logró un brinco. Pero ahí los... Vaya, hoy una youtubera que no lo... Quiero ganar. y si se cae no pasa del suelo yo quiero venir mañana a trabajar no me quiero quebrar dale Lilo 20 dólares si puedes le vas a hacer lograron ese brinco en el brinco-brinco para un tubito se lo ganó se lo ganó se lo ganó se lo ganó no no vaya neta brinca brinca-brinca ¿qué le va a dar? ¿qué le va a dar? un dólar para atrás apuesta 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 si me muestra mi costa no puedo pero a ver hay que aprender el que quiera dar 20 dólares hoy 20 dólares por 20 brincadas pero tiene que dar de 20 una apuesta una apuesta quiere 20 20 brincos si me das 20 te hago 20 brincos no pero alguien tiene que rentarlo se renta por un dólar a dólares al rinco a dólares al rinco a brinca brinca yo soy la yo puedo hacer lo que soy porque ayer me estaba metando por la fila y por la feca me había en el rango me estaba en otro rango por el que estaba en el rango que verá decir se quitaron los los cohetos por el relajo que hizo el catrino me mienta ahí me mienta así me fue por lo que no me tiene que me estaré ni eso porque cuando yo le haga un problema a usted y le haga cualquier cosa a usted me mienta así yo había hablado como usted con la fila cuando me dijeron muchas veces por eso vea escucha dije yo hablé con la patracha hablé con la fila sabía que te decían hablar de cómo tú te decías como quieres no te estaba a mi no te estaba a mi no te estaba a mi se me a mi a mi a mi a mi Gracias.